¿El grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos en Comú Pudem y en Marea? Sí, gracias señora presidenta. Mi grupo parlamentario va a apoyar también la proposición de la ley que plantea el grupo parlamentario socialista. Nos parece adecuada y pertinente además en el tiempo, puesto que fue en el pasado mes de octubre cuando se conoció el informe final del Grupo de Estados contra la Corrupción, que ya venía de largo, ya viene del año 2014, y se emite tras las alegaciones que emitió el propio gobierno en su momento y que la verdad es que supone un auténtico varapalo a la actuación del gobierno del Partido Popular a lo largo de los últimos años, una actuación que el gobierno trató de endulzar o plantear en plan propositivo bajo el plan de regeneración democrática, pero como ha quedado absolutamente claro en el texto del propio informe y en las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, supuso un auténtico varapalo. Nos parecen adecuadas las medidas que plantea la proposición no de ley del grupo parlamentario socialista, dado que recogen en lo fundamental las propuestas que hace el informe greco y que el gobierno no implementó en su momento, tal y como dice el propio informe. Son propuestas que en parte dependen de las Cortes Generales, dependen de esta Casa, tendrían que ver con una modificación reglamentaria y de las cuestiones ligadas al gobierno propio de esta Cámara y que quizás deberían abordarse con prontitud, incluso con prontitud, antes que otras reformas constitucionales que también se están hablando. Y bueno, en garzo aquí con la intervención del señor Rayo, hablando de la percepción que hay en determinados países en los cuales no existe el órgano de gobierno de la Judicatura, pues también sería una cuestión a debatir, ¿no? En una posible reforma constitucional, si es mejor mantenerlo como en la Constitución digete o suprimirlo. Pero en todo caso, antes de llegar a esa fase, se plantean las cuestiones derivadas del propio gobierno de la Casa, del propio reglamento del Congreso, que debería sufrir modificaciones. No se incluye todo lo que plantea el informe greco respecto a detalles en concreto que deberían incluirse en nuestras declaraciones como diputados y demás, pero bueno, en un trabajo parlamentario posterior se podría llegar a ello. Otra serie de cuestiones también dependen de esta Casa, dependen de modificaciones legislativas que se deberían emprender, pero dado el proceso legislativo propio de las Cortes Generales, tan vinculado a las capacidades propositivas del gobierno, nos vemos muchas veces impedidos de poder trabajar con toda la celeridad que nos gustaría a la hora de poder hacer o implementar las determinadas modificaciones legales que se plantean en esta proposición no de ley. Y otras cuestiones son directamente dependientes del gobierno, ni siquiera de esta Casa, yo me refiero a cuestiones ligadas a la Fiscalía y a la independencia de la Fiscalía, a las relaciones entre la Fiscalía y el propio gobierno, o el desarrollo reglamentario del estatuto del Ministerio Fiscal, todavía pendiente después de tantísimos años. En definitiva, se plantean una serie de propuestas que son perfectamente aceptables y no quisiera acabar sin hacer una última reflexión respecto al procedimiento de elección de los miembros del Consejo General de Poder Judicial, que era objeto de una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. El Grupo Parlamentario tiene diferentes visiones al respecto de esto, pero en lo fundamental, en lo que sí que no estamos de acuerdo, es en que el procedimiento se convierta en un procedimiento final corporativo, en el que sean los jueces al final los que vayan a elegir al órgano de gobierno. El órgano de gobierno debe emanar del Poder Popular. La diferencia que tendríamos en el grupo parlamentario sería si continuamos en un procedimiento como el actual, en el cual las Cortes Generales, con una mayoría reforzada, son quienes eligen, después de un procedimiento manifiestamente mejorable, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, o si incrementamos el corpus a elegir, el corpus que tiene que elegirlo, y que fuese el pueblo español en su conjunto. En cualquier caso, nuestra justicia tiene muchas cuestiones todavía que mejorar y el trabajo que nos queda por delante es amplio y abundante. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por el Grupo Parlamentario Popular. Señora Cortés.